No me manda foto ni nada ni nada, se acabaron las conversas de madrugada Puede que le escriba a otro y no va a copiar, si ella sabe que es mi cifra y exótica ¿Qué pasó más? Se te fueron las luces, el padre de celosa no te luce Nunca buscaba un hombre pa' que te escuche, solo llamaba para que yo te recuche Ya no me manda foto ni nada ni nada, se acabaron las conversas de madrugada Puede que le escriba a otro y no va a copiar, si ella sabe que es mi cifra y exótica Con tu Dios no te va a llenar como yo te quiero, hablando claro, tú sabes que te tiro el pleno Donde tienes mami yo te freno, se sabía desde un principio que solo eras pa' comernos Ahora me mandan lo que dicen tus amigas, que yo no te merezco, que conmigo no sigas Yo no te debo nada, que yo te bendigo, yo te aclare que fui a tu vida Ya dile la verdad, que toda la semana te daba usted, que conmigo no te hacía falta nada Porque ahora hablan de más, gente que no sabe y no es un secreto que tú y yo no nos vamos a dejar Aunque ya no me mande foto ni nada ni nada, se acabaron las conversas de madrugada Puede que le escriba a otro y no va a copiar, si ella sabe que es mi cifra y exótica Tú no eres la primera, la segunda, ni tampoco la tercera, pero están en un lugar donde yo no pongo a cualquiera Ay, déjalo que hablen lo que quieran, desde el principio te fui claro ya tú sabías como era Cuéntale la verdad, que toda la semana te daba usted, que conmigo no te hacía falta nada Porque ahora hablan de más, gente que no sabe y no es un secreto que tú y yo no nos vamos a dejar ¡Hasta la semana te ha hecho falta nada